Oye, ¿sabías que nos han nominado a los premios iVox 2021? Pues si nos quieres votar, si de verdad nos quieres votar, tienes que meterte en el enlace que tendrás en la descripción de este programa o en el que estará en el perfil de Instagram o Twitter, ahí, pinchas en enlace, metes tus datos básicos, nos buscas, Jaquemate, el logo de los ladrillitos, ya lo sabéis, categoría ocio, pinchas, envías y luego compartes, por favor, que llegue a más gente que queremos ganar los premios. Premios iVox 2021, pota, tú puedes hacer a Jaquemate campeón de este certamen, vamos. Y estamos en crítica y estamos analizando un tema que te va a cabrear, un tema que te va a indignar, un tema que te va a cabrear ya mucho tiempo, la luz. ¿Por qué? Porque el gobierno ha puesto medidas y las eléctricas no le gustan y chantajean. Pero vamos primero con las medidas. Básicamente, se topa, es decir, se fija un máximo para la subida del gas natural, que es una subida que puede ser trimestral, no es como la luz que sube o baja a diario, sino que es trimestral. En octubre es la siguiente, solo podrá crecer un 4%. Las previsiones serán de que creciera hasta un 40%, así que se evita toda esta subida. Y segunda medida importante, beneficio que se lleven extra, beneficio caído del cielo, que se lleven las eléctricas fuera de sus bolsillos. Se lo van a quitar, se lo van a confiscar. Y esto es lo que más ha cabreado las eléctricas. Hay además otras medidas, por ejemplo, el impuesto de generación eléctrica baja el IVA de la luz, que ya estaba bajado, se mantiene. Medidas que intentarán abaratar la factura un 22%. Veremos si tienen efecto. Antonio, Ángela. Bueno, pues lo primero es hola a los dos y a los que nos vayan a escuchar. Efectivamente, pues bueno, ya ha llegado la hora, parece ser, de poner tope a esta crisis energética que estamos viviendo, porque ya es hora de llamarlo también así, crisis de la luz en concreto, de la energía, y un poco poner freno a la especulación, libre especulación de las eléctricas, que son, en su mayoría, desde mi punto de vista, las culpables de todo lo que está ocurriendo, no solamente con el recibo de la luz, sino también el impacto que está teniendo en el índice de precio de consumo de numerosos productos, que también se están viendo al alza, lo que hace incompatible esa convivencia entre esa factura de la luz tan elevada y también la cesta de la compra que se encarezca, algo que ya hemos comentado en otras ocasiones. Antonio. Muy buenas también. Yo, la verdad, que soy un poco más escéptico y estoy de acuerdo en general el discurso que han hecho la mayoría de partidos, y es que esto, en el fondo, no deja de ser un parche temporal a un problema mucho más importante. Y, de hecho, ni siquiera parece que va a ser de todo efectivo, porque ya el mismo Gobierno ha estimado que va a estar en torno al 20%, cuando realmente ahora mismo el precio que tenemos es el doble de hace unos meses. Entonces, realmente, pues pienso que es así, que es más bien un parche, que esperemos que tenga un efecto positivo, pero que, desde luego, esta crisis que estamos viendo internacional realmente, hay que, digamos, debería servir para cambiar muchas cosas de cómo funciona el sistema. Porque, Antonio, ha habido mucha polémica y muchas dudas con lo que va a ser, básicamente, los beneficios caídos del cielo, es decir, quitarse las eléctricas. ¿En qué va a consistir esta medida? Con lo poco que sabemos, la verdad. Bueno, pues, como tú dices, habrá que ver al final en qué se convierte, pero, bueno, al final tiene pinta de que va a centrarse en el tema de los impuestos y, por tanto, veremos si al final esto repercute o no, quién pagará esto, si realmente los beneficios de las eléctricas, o como casi que han medio atacado, digamos, de respuesta, puede afectar incluso al contribuyente, al consumidor, que siga pagando grandes precios para mantener beneficios. O sea, esto podría repercutir en, ¿vamos a pagar más? Bueno, la misma situación que hemos vivido este grano, por ejemplo, recordamos la noticia aquella de los embalses que se quedaron casi vacíos aprovechando el alto precio para atraer más. Quiero decir, basándonos en esa información, no es extraño pensar que mientras estén los precios altos, mientras se pueda aprovechar, digamos, para cobrar más, las empresas lo van a hacer, porque al fin y al cabo su objetivo, como toda empresa, es buscar beneficios. Así que no hay que extrañar que al final siempre seamos nosotros perjudicados, más que nada porque son ellos los que tienen el poder y no nosotros. Porque, básicamente, lo que se va a hacer es, cuando el gobierno sepa que se están llevando dinero de más por las energías que son más baratas, ese dinero, que era el beneficio que tenía extra, la eléctrica se lo van a quitar directamente. Sí, lo que también ocurre es que, aún así, parte de ese dinero también se va a ver a reinvertir las eléctricas, porque al final a las eléctricas se les dan subvenciones por apostar por estas energías más baratas. Con lo cual, al final, también existen estos ciclos extraños en los que parece que se quita o se quita más o menos y es un poco más complicado. Ángela, ¿es una medida más de cara al exterior que realista? Sí, probablemente lo estaba pensando ahora, ¿no? Probablemente este tipo de actuaciones, en el momento en el que estamos, pues sea también un anuncio más populista para ganarse el afecto o la aceptación de la ciudadanía, para tenerla un poco más aplacada. Pero, efectivamente, como estabais comentando, se estaba hablando también de que este beneficio que se le iba a recortar a las eléctricas no iba a ser tan real con respecto al consumidor, sino que iba a ser, digamos, lo que no vais a recibir ahora lo vais a recibir más adelante. Algo que deja un poco descubierto la insuficiencia de la medida. Sí, así que es verdad que, evidentemente, el consumidor medio, cuando escucha en las noticias y al propio presidente del gobierno que anuncia, digamos, este tope y esta solución, entre comillas, pues, bueno, cae un poco en esas falsas esperanzas. Pero, efectivamente, habrá que comprobar hasta qué punto las empresas energéticas no se ven beneficiadas de esta medida, una vez más en detrimento del consumidor, que es, al final, el que está siendo el más perjudicado, bueno, el que es más perjudicado siempre. Y sobre la otra gran medida que va a ser topar la subida del gas natural, ¿qué opináis, Antonio? Hombre, desde luego es algo imprescindible ahora mismo, ¿no? Viendo esta subida de los últimos meses, es bueno que llegue. Obviamente, pues, cuanto antes hubiera llegado mejor, pero, desde luego, positivo. Digo, de nuevo, estas medidas son buenas, al fin y al cabo, porque siempre que no solamente frenen esta subida, sino que la reduzcan, reduzcan el precio, es bueno, es necesario y es obligatorio ahora mismo. Pero eso, al final son, digamos, pequeños parches sin atacar, como ya hemos comentado otras veces, el problema de fondo, que es, como ya hemos explicado, la forma en la que funciona en los precios de los diferentes combustibles, cómo funcionan los derechos de emisión, cómo funcionan muchas cosas, que al final han conseguido una situación como la actual, en la que los precios del 20 se disparan sin que haya un límite. Está bien establecer límites, pero también estaría mejor, de cara al futuro, crear condiciones para que no se puedan dar estas subidas. Ángela. Sí, porque es que, al final, yo creo que hay una palabra que define también esto también, que es la especulación, esa capacidad de hacer con un bien tan necesario, como es la luz, esa, digamos, esa variación, esa capacidad de variar el valor, por el precio y el impacto que tiene el consumidor, hombre, la verdad que es muy poco democrático con respecto a una sociedad como la nuestra, por ejemplo, no son, deberían de intervenir realmente en ese juego, digamos, de valores que nadie domina, o por lo menos informar al consumidor plenamente de qué es lo que hay, para que el consumidor, pues, sea plenamente consciente y no le pille con que la luz se va a poner ahora en 172 euros el vatio, por lo menos para que esté informado y no se encuentre ese drama, o si se puede, pues, evitarlo, ya digo, interviniendo, y que no asuste tanto el hecho de poner topes a las empresas eléctricas, que es que parece que, que bueno, que a los que especulan no se les puede plantar canas, y es algo que no tiene sentido cuando realmente es algo que afecta a tu población, a tu sociedad, de manera que es lo más lógico intentar poner topes que no sean parches. Y en medio de las medidas, un chantaje, el de las eléctricas, dicen que si estas medidas salen a vigor, sobre todo el de los beneficios caídos del cielo, ¿se paran las centrales nucleares en España? No puede más y no lo van a poder pagar, Antonio, Ángela, muy breve. Sí, efectivamente, aquí, pues, estamos viendo otro ejemplo del lobby de las eléctricas intentando, pues, presionar al gobierno para que legisle en su favor o en este caso no legisle en su contra. Bueno, veremos al final qué desemboca todo esto, pero desde luego es una declaración de guerra en todas reglas. Es que es absurdo que las eléctricas tengan esa capacidad de poner entre la espada y la pared a un gobierno. Me parece algo increíble, pero ya veremos las consecuencias de este chantaje, porque es un chantaje en todas reglas. Sin duda. Por cierto, antes de pasar al siguiente tema, muy bien, nuestra enhorabuena, evidentemente, a los trabajadores del Infoca que han podido dar por controlado el incendio en Sierra Bermeja, un fuego terrible, un incendio de sexta generación, que ha calcinado miles y miles de hectáreas, que se dice pronto. Una tragedia medioambiental, como ya llevamos muchas, desgraciadamente, este 2021, que está siendo, yo creo, hasta peor que el 2020. Pero bueno, en fin, enhorabuena a los trabajadores del Infoca. Esperemos que noticias como así haya que dar pocas menos. Más, Juanma Moreno habló, habló el martes y dijo, presencialidad 100% en las universidades. Ya estamos viendo si se confirma o no. De momento, las universidades que ya han empezado están semipresenciales. Veremos a ver. Pero, claro, esto surcita un debate. Y yo lo preguntaba con amigos y suele ser un anime la respuesta. La educación online es un fracaso. Eso ya, a alturas de septiembre de 2021, no lo podemos negar. No se le puede discutir. Porque, por más empeño de algunos docentes, que algunos se lo han puesto, otros no, pero algunos sí se lo han puesto, la educación online es un fracaso en este país. Ángel Antonio. A ver, yo creo que esto es un debate permanente que no nos va a abandonar hasta que, finalmente, pues, las universidades, pues, anuncien, finalmente, cuál es la solución que van a dar ya a un problema que venimos arrastrando un año y medio, que es la escasa preparación e información que tiene el alumnado con respecto a dónde va a estar sentado. ¿En su casa o en el sofá de su casa o en el aula? Creo que, si paralelamente se está planteando ya la vuelta de una Semana Santa cuasi normal, si se van a proceder a algunas procesiones ya con costaleros en la calle, creo que ya el debate ya es desgastar por desgastar. Evidentemente, educación online para muchos ha sido un alivio, porque, bueno, siempre está la comodidad por bandera, pero, desde mi punto de vista, ha sido un total fracaso, porque, encima, se ha manifestado la gran brecha tecnológica que hay en las viviendas de nuestro país. Por lo tanto, creo que no ha sacado nada positivo. Únicamente, pues, bueno, ha sido un parche más en una situación, pues, como la del COVID que nos ha impedido asistir al aula con normalidad. Sí, yo realmente pienso que, en el fondo, lo importante de la cuestión es que, incluso, ya desde el primer curso que ocurrió, que nos pilló por sorpresa el COVID, yo pienso que en todos los cursos siempre ha sido una situación de, vale, esto va a ser una cosa que va a ocurrir durante unos meses, y luego ya volvemos a la normalidad. Entonces, yo pienso que, ante esa perspectiva, no se ha preferido no tomar ninguna decisión de calado, de adaptarse realmente, sino simplemente de estos pequeños parches que decía Ángela, porque, total, esto después, para el curso que viene, ya no hará falta estas medidas. Entonces, yo creo que estamos sufriendo esa no previsión a causa de, supuestamente, que el COVID iba a durar menos de lo que siempre estamos viendo que está durando. Con lo cual, pues, entiendo en ese sentido que no se va a adaptar a ninguna universidad para la situación, porque piensan que, por ejemplo, y ya, yo entiendo que este ya sí que sí va a ser el último curso que nos afecte el COVID. Sí, pero sí, desde luego, hay una falta completa de previsión, en todos los sentidos. Quiero decir, a estas alturas ya uno debería suponer que una universidad debería ser capaz de dar clases presenciales con las medidas necesarias, sin tener que mandar la mitad de sus alumnos a su casa a verlo atrás de un ordenador. A ver, en principio el curso va a empezar a ser presencial, presencial, o eso prometen, pero lo cierto, lo cierto, es que la semipresencialidad, aunque el curso empiece a presenciar 100% en algún momento, caeremos por lo menos en la semipresencialidad, veremos sin el online, todo dependerá de cómo sean las olas de COVID. Parece que mucho menos que lo que fueron el año pasado. Pero, volver a repetir el sistema educativo que hemos tenido sin hacer nada, primero ya fue un error el curso pasado. Y lo va a ser este. Porque al fin y al cabo, durante todo el año, durante todo el año, vamos a estar con el online dando vueltas. Todo el año. Este curso lo veo perdido también. Y una persona que entró en primero, en una carrera, ha echado un cuatrimestre de primero, un curso completo de segundo, y parece, veremos a ver, que otro curso completo es de cero, frente a un ordenador dando clase. Como si en la mayoría de casos sirviera de algo, además. Sí, bueno, porque lo he soltado fuerte. Y no solamente eso, sino que llega mucho más allá, ¿no? Porque no solamente es la cuestión de ordenador o no, sino también está la cuestión de las mascarillas, la distancia, y todas esas oportunidades, esas prácticas, esas conferencias, todo, digamos, esas actividades más allá de lo que es la clase en sí misma, y que al final son también una parte muy importante de la universidad, que se han alumnado, y que realmente hay una generación o dos que han dado más de la mitad de su carrera durante el COVID, y que no, digamos, que se han perdido toda esa parte de la universidad, más allá después también de todas las personas, por ejemplo, con las becas Erasmus que se han perdido o que no se han podido hacer con normalidad, no sé, realmente afecta mucho más allá también de lo que estamos hablando de los ordenadores y de todas las clases de esa manera. Un verso está bastante claro, porque precisamente ese es el valor que se está perdiendo, ¿no? Esa, que puede parecer tonterías a lo mejor, pero para mí son valores también importantes, se está perdiendo la convivencia en el aula, yo qué sé, la experiencia universitaria en completo, más allá de lo que tú puedas aprender o no, a través de un libro, un profesor o una clase, muchas veces el aprendizaje es mucho más fuerte fuera de las aulas, yo qué sé, en el patio o fuera de lo que es el centro universitario, pero si no tenemos acceso, no podemos reunirnos, no podemos entrar en el aula todos juntos, cuando ya esto debería estar más que gestionado y más que resuelto, pues desde mi punto de vista sería un fracaso para nuestro sistema educativo. Yo lo veo así. Es que el daño educativo que se le está haciendo a una generación es irreparable. Y después de un año y medio, lo de la temporalidad, la excusa de, bueno, que esto es temporal, es que esto ya dentro de nada se acaba. No nos lo creemos. Un año y medio. Y con el año pasado además, que en universidades y ciertos cursos de la ESO, seis meses fueron totalmente online. Es decir, esto es un fracaso de AUPA. Hombre, siempre se ha hablado de las consecuencias que puede tener el, que tiene el confinamiento, ¿no? Sobre todo ahora con el estallido, ahora de los problemas de salud mental y demás. Y yo creo que parte de esos problemas van un poco sobrecargados en esta situación, ¿no? Porque al final estás viviendo un aislamiento que realmente no entiendes por qué estás viviendo en ese aislamiento. Porque ahora mismo yo creo que el estudiante lo que espera es volver a la aula. Incluso no creo que tenga dudas de que eso va a suceder. Pero hasta que no esté en el aula con las medidas de seguridad y le hayan confirmado que eso va a ser efectivamente así, creo que va a estar un poco escéptico porque lo que tú decías, Carlos, el discurso de easy, 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 yo creo que está ya más que desgastado, sobre todo, como ya digo, porque ya se están planteando celebrar otros eventos que son multitudinarios porque no vas a controlar la afluencia de gente a una procesión. No vas a hacerlo. Es imposible. Bueno, esa es otra porque además te puedes quitar la mascarilla y que la gente cada día lleva menos mascarilla. Pero, por ejemplo, se va a poder ir al cine en Andalucía a 100% de aforo a un cine que es ante todo un espacio cerrado porque el cine sí que no tiene ventilación. No tiene ventilación, o sea, no puede abrir la ventana en el cine porque no hay, básicamente. En una clase sí. Entonces, no tiene mucho sentido que al cine sí, a la clase no. Yo no se lo veo, vamos. Sí, bueno, aquí realmente la diferenciación de criterio tiene que ver con, con, digamos, cada una de las diferentes actividades, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces, digamos que la universidad no genera dinero, el tener los bares, los cines abiertos, sí, 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 sí. Y desde luego también hay otra, que también es verdad, pues la universidad, aunque sea como estamos viendo, de manera totalmente, digamos, muy por debajo de lo que debería ser, se puede mantener funcionando en mínimo, a través online. Un bar no puede, un cine no puede funcionar, no puede, digamos, sobrevivir de manera online, de manera no presencial, con lo cual entiendo que hay que tomar una serie de medidas y que obviamente por los estudiantes van a ser siempre los más perjudicados en este sentido. Pero sí, obviamente existe una, digamos, a la hora de tomar decisiones cuando en una clase no puede haber gente por no acumularse, pero luego sí pueden, esas mismas personas que no pueden entrar a un aula, sí pueden irse a un bar, sí pueden reunirse en otros sitios sin problema. O sea, al fin y al cabo es una dificultad, aunque bueno, pues es lo que nos, es lo que ha tocado, digamos, vivir a muchos estudiantes. En fin, tema del cabreo, tema, tema del cabreo. Y ahora nos podríamos poner aquí con los discursos cuñados, pero por respeto a Antonio no lo vamos a hacer. Oye, noticia también, este tema lo quiero sacar, estaba fuera de guión, pero lo quiero sacar el martes por la noche en el programa Secret Story en Sofía de Cristo, que yo creo que todos sabemos más o menos quién es, aunque no sigamos los programas del corazón, pero Sofía de Cristo, para todos los que no lo sepan, la hija de Bárbara Rey, contó en directo que sufrió abusos sexuales cuando tenía cinco años de una persona muy allegada que evidentemente no dijo cuál, porque no se sentiría capado porque no quería implicarla por lo que fuera. El problema es que la madre, Bárbara Rey, que estaba en un plató, estaba en un plató de Telecinco, no sabía lo que había pasado y se enteró en directo o supuestamente se enteró en directo porque ahora hay gente que no se lo crea, se enteró en directo de esta noticia al mismo tiempo que nos estábamos enterando nosotros o los que estaban viendo el programa de 4, porque el programa fue en 4, si no recuerdo mal. Hay gente que lo ha criticado porque cree que se está haciendo un espectáculo de un tema que es serio, que son unos abusos sexuales, hay gente que lo ha defendido porque cree que su testimonio puede ayudar y yo os pregunto ¿qué opináis vosotros? Bueno, a ver, de todo el mundo es conocido que estos programas de Telecinco pues tienen, tienen, digamos, este perfil, ¿no? O sea, Telecinco, o sea, de cuatro, sea el canal que lo emita. Tiene este perfil, digamos, de hacer un poco las tres y catorce con temas que a lo mejor son importantes, ¿no? Como es este anuncio de abuso sexual que la verdad que no había enterado, me estoy enterando ahora mismo. Depende de cómo se traten esos temas y depende de la lectura que se pueda hacer de ellos. Si se hace una lectura jocosa, por así decirlo, pues seguramente no haga a nadie un beneficio, pero si realmente sirve para denunciar que esta realidad ha existido siempre y aquí hay que darle esa importancia, pues para mí es algo positivo. Sí, desde luego nos ha volado un poco nuevo que incluso, vamos, aquí el ejemplo claro es el de Rocio Carrasco que hemos visto hace unos meses, pero realmente Telecinco desde hace muchos años que tiene, digamos, esta perspectiva de aprovecharse de lo que sea, al final como cualquier televisión para sacar audiencia. Desde luego yo pienso que una televisión o televisiones como Telecinco o programas como estos que tratan estos temas no son, digamos, los idóneos para capitalizar esta serie de cuestiones porque al fin y al cabo lo que hacen es lo que ha ocurrido con el caso de Rocio Carrasco que es un caso tan grave y, digamos, una situación tan increíble es que se ha convertido en un espectáculo en vez de, digamos, ser denunciado, en vez de verse de una perspectiva únicamente como lo que es. Se ha convertido en un espectáculo e incluso en una batalla en la que algunas personas por las cuestiones que sean se ponen a favor o en contra y discuten sobre el tema. Creo que al final es eso, al final Telecinco lo que hace es trivializarlo todo y convertirlo en un espectáculo y esa es la desgracia que tenemos y aunque aparentemente de visibilidad pues una visibilidad que en vez de beneficiar al caso perjudica. Ya acabo ya la sección cabreado y me tengo que relajar para la sección de Antonio que hoy vamos a hablar de... ¿Qué vamos a hablar hoy, Antonio? Pues hoy vamos a hablar sobre criminalidad, sobre los delitos y sobre un tema que es muy recurrente en los últimos años que es sobre inmigración. Oye, muy interesante porque creo que has traído grafiquitos y todo, ¿no? ¿Va a ponerlo ahora? Sí, sí, tenemos ahí dibujitos para todos. Bueno, pues el grupo A va a hablar de inmigración enseguida en Jaquemate. Muy bien. Entonces, un tema que cabría desde la inmigración. Ángela, ¿cabría igual que el Barça? Hombre, probablemente si tienes una cabeza razonable tiene que poner la balanza. Sí, tiene que poner la balanza. Es verdad que el pase ha sido malo, pero no sé cómo lo ha sido. La mala hostia yo creo que es más acentuada y más lógica con el tema de inmigración que con el Barça y me parece un buen tema y teniendo en cuenta el manejo que tiene Antonio de grafiquitos y cosas así, pues lo hará mucho más llamativo. Oye, Ángela, ya que estamos, ¿el Barça qué tal? Porque no sabemos que tú del Madrid no eres. No, no. Yo soy fundamentalmente objetiva y el resumen del partido de ayer es lo que dijo Piqué y Koeman en las declaraciones, ¿no? Después, en el pospartido, que es lo que hay y punto. Luego hay que pensar en qué es lo que hay, pero bueno, está bien como respuesta. Sí, sí. Esto me ha recordado, yo fui un año de viaje, no voy a decir a dónde, y un guía turístico cuando terminó su alocución, su explicación, dijo esto es lo que hay, si le ha gustado bien y si no, pues también. Pues eso es lo que le pasó ayer a Piqué, un poco. Correcto, sin más tinte. Y a ver, Antonio dijo un mensaje, esto es un momento futbolero que es dos minutos, pero Antonio dijo ayer un mensaje sobre el Barça que a mí me dejó flipado y que si lo puedes reproducir igual deja flipada ahora también a nuestra audiencia. Que algo se ríe. Bueno, hombre, sí, lo que dije en el fondo, aunque sea de broma, tampoco ha sido una mala cosa para el Barça. No, 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 la verdad que no. Es que casi que lo mejor viendo, a menos que haya un cambio radical de la situación en los próximos meses en esta Champions League así que le conviene más, digamos, defender a la Europa League, intentar pelear por ganar, intentar ganar un título, que directamente pasar de grupo con pena y en octavos que te manden para casa. Míralo, Ángela. Es maravilloso, es maravilloso. Aunque, quién sabe, a lo mejor es la solución. ¿Quién sabe? Pues mira, ya no hemos ido de tiempo, ya ha ido mal esto. ya no hemos pasado de tiempo. Ángela, Antonio, bueno, Antonio no te veo ahora, pero... Antonio, tú y yo nos quedamos, pero... Ángela, muchas gracias por tu trabajo, como siempre, el lunes más. Perfecto. Y nada, si quieres despedirte de tu audiencia. Bueno, a ver, a ver qué es lo que me tengo que comer hoy del Barcelona y os deseo una buena, una buena, una buena sección. Me iré a llorar un poquito. Adiós, nos vamos. Más, seguimos a que maté. Adiós.